hola qué tal el amor y la amistad son de las cosas más bonitas que el señor nos ha dejado a través del cuidado de estas plantas he conocido un sinnúmero de personas valiosas a las cuales aprecio mucho y he compartido algunas veces con ellas así que algunas de ellas la estuve visitando son unos lugares espectaculares y quiero compartirlos con ustedes así que sin más vamos a vídeo entre esos amigos que les menciono está mi amigo guille de la huertita de guille está jessy está está en mi casa en mi torres mi amiga queridísima rosa elena estalla frey si mi queridísima amiga donde estuve y otros tantos más que quizás en este momento no los pueda recordar pero que también forman parte de ese grupo hermoso está júnior también así que un fuerte abrazo caluroso para ellos aquí inicia nuestro viaje hacia la ciudad de ato mayor donde vive mi amiga ya frey si que en un pueblecito de ésta de este municipio está los atillos donde su esposo y ella tienen una hermosa finca que ya les iré mostrando en el transcurso de este vídeo yo soy de las personas que disfruta demasiado lo que es el campo la vida del campo los paisajes hermosos miren estos animalitos todo esto adornaba nuestro trayecto disfrute mucho de este paseo pero esperen a ver la parte final finalmente llegamos nos esperaron con una hermosa adoración una alabanza al señor esto me llenó de mucha paz de mucha tranquilidad aparte de lo hermoso de este lugar ay 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 qué cosa linda ay qué cosa más linda y más guapa ay sí por fin cómo estás manita chula disfrute cada cada caminito guau qué lindo qué bello ya conociste a mi esposa hola toby soy amiguita qué lindo tu espacio y afre dios te lo bendiga amén amiguita qué bonito ¿Puedo tocarlo con ustedes? Quedé sorprendida en la forma en como ella convoca y llama a las aves, los gansos, los patos, los pollos. ¡Puedo tocarlo con ustedes! 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 ¡Chau! ¡Puedo tocarlo con ustedes! ¡Puedo tocarlo con ustedes! ¡Puedo tocarlo con ustedes!